Hola, ¿cómo están padres de familia? Un saludo muy especial a ustedes, a sus niños también. Acabamos de tener la formación para los niños que nos encontramos por medio de Zoom para poder saber cómo ingresar a la página de la capilla y cómo también ingresar a través de las computadoras. También cómo es que vamos a trabajar dentro del encuentro de Zoom cuando se trate de que somos más grupos. Por ejemplo, un nivel de catequesis posee dos, tres grupos porque son dos, tres guías. Entonces, ¿cómo es que se van a dividir dentro de la reunión de Zoom para estar en unas salas independientes? Pues bien, lo primero que voy a explicar, porque me lo pidieron los niños, de que les envíe un video también para ellos estar practicando. Entonces, este video trata sobre cómo ingresar a la página de la capilla, qué es lo que tiene la página de la capilla y cómo será la sesión de grupo dentro de Zoom. El primer punto es acerca del grupo de WhatsApp, cómo entrar a la página de la capilla a través de WhatsApp. Pues, les voy a explicar a continuación. Pues bien, aquí nosotros tenemos la aplicación de WhatsApp, donde vamos a encontrar nosotros aquí todo lo que son los diferentes grupos. En el caso de ustedes, algunos están en Iniciación, otros están en Infancia Misionera, en Santa Eucaristía. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el grupo en el cual estamos. Por ejemplo, si es Iniciación, entonces vamos a buscar el grupo de Iniciación 2021, que es el grupo que está aquí. O si vamos a entrar a Eucaristía primer nivel, estaría acá, Eucaristía primer nivel 2021. Entonces, dependiendo el nivel en el cual ustedes estén en el grupo ingresado. Lo que van a hacer es ingresar dentro de ese grupo, como cuando van a ver un mensaje normal. Una vez dentro del grupo de WhatsApp, encontramos los mensajes y en la parte superior, aquí encontramos la foto y el nombre del grupo. En ese lugar donde encontramos la foto y el nombre del grupo Iniciación 2021, en la parte superior es donde le vamos a dar un clic. Y al darle un clic, y al momento que le vamos a dar un clic, nos va a botar a este siguiente lugar, donde tenemos en la parte superior la foto del grupo, el nombre del grupo y una parte que se llama Descripción. Aquí está el ingreso a la página web oficial de la capilla. Ingreso a la página web. Y la dirección en la cual ustedes tienen que entrar. Solo dándole un clic, ya podrán entrar dentro de la página de la capilla. Les abrirá en su navegador de teléfono. Como también les podrá abrir, si están en computadora, también directamente al navegador, ¿no? Al darle un clic ahí. Si no, lo que deben de hacer como padres de familia es copiar esta dirección, capillavirgendelcine.yindofree.com. Antes de la notada, cada sábado, cada domingo o cuando tengamos los encuentros, tienen que tener la mano, esta dirección, para ponerla en el navegador y poderla encontrar. O entrar aquí a WhatsApp, darle un clic y entrar rápidamente a la página de la capilla, ¿sí? Vamos a darle un clic a la página de la capilla para poder ingresar, ¿no? Una vez que estemos dentro de la página de la capilla, vamos a darnos cuenta que tenemos opciones, ¿no? Aquí se encuentra. La primera opción es la Semana Santa, que cuando ya empecemos la Semana Santa, debemos de entrar allí para ver cada día santo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, todas las actividades que vayamos a hacer dentro de la capilla. Ahí podrán ver la actividad y hay un botoncito de enlace donde podrán participar de dicha actividad. Todos los encuentros van a ser por Facebook en vivo. Solo el último encuentro por Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, es el día en el cual vamos a tener un encuentro con Zoom, que será el primer encuentro ya los guías con los niños que le tocan, ¿no? Participar. Entonces, y de ahí sí, arrancamos catequesis hacia adelante. Entonces, todos están invitados a participar de la Semana Santa. Solo le dan un clic aquí en Semana Santa y entrarían a esa opción de Semana Santa. Pero eso les voy a hablar en otro video aparte para que sepan sobre la Semana Santa. Abajo tenemos otras actividades, los otros íconos, ¿no? Infancia misionera, iniciación, eucaricia primer nivel, año bíblico, confirmación primer nivel, y adolescencia misionera. Entonces, en el caso de nosotros, seleccionamos el nivel de catequesis que nuestro hijo o hija se encuentre. En este caso puede ser iniciación, puede ser primer nivel de eucaristía, el nivel que se encuentre su hijo. Voy como ejemplo a seleccionar primer nivel, iniciación vamos a seleccionar. Una vez que yo he seleccionado, voy a encontrar otras opciones aquí dentro y ser el lugar donde yo pueda ver todo referente a la catequesis, al tema de catequesis, videos y todo lo que nosotros hagamos en nombre de ese nivel de catequesis. En este caso es de iniciación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es darle un clic. Vamos a darle un clic. Por ejemplo, tenemos bastantes opciones, pero vamos a explicar brevemente cada una de ellas. La primera, registro actualización de datos. Si aún no te has registrado, no has actualizado datos, puedes hacerlo. Tienes que dar un clic allí. Si es registro por primera vez, va a aparecer dos íconos. Uno que dice registro por primera vez y otro que dice actualización de datos. Simplemente los que ya están dentro de la capilla tienen que actualizar datos. Ahí seleccionar el nombre de su niño y actualizar. En el caso que es nuevo, pues sí tiene que registrar. Luego tenemos la siguiente opción, que es el Zoom, encuentros virtuales por Zoom. Pues nosotros comúnmente mandamos el enlace a los grupos de WhatsApp. Pero aquí, en este lugar donde dice encuentro virtual por Zoom, en este nivel de iniciación, se va a encontrar perenne un enlace de Zoom, donde todos, cuando lleguen, decimos, por ejemplo, se dice, vamos a tener encuentro a la una de la tarde, dos de la tarde, iniciación dos de la tarde, los días sábados. Entonces, saber de que ustedes pueden entrar a la página de la capilla, ver aquí en el encuentro por Zoom, darle un clic y van a encontrar el enlace, la contraseña y un botón para entrar directamente por medio de celulares o computadoras. No les va a pedir, en este caso, no les pedirá contraseña. De todos modos, ahí encontrarán eso, ¿no? El ID, la contraseña, la numeración o con un solo clic podrán ingresar rápidamente. Entonces, eso van a encontrar aquí en Zoom y va a estar perenne todas las veces que encuentro. Estará ya colgado aún ahí para poder entrar cuando se le encuentre. Facebook en vivo. Comúnmente, cuando nosotros hacemos transmisiones por Facebook, tenemos el problema en el cual algunos no pueden entrar al en vivo de Facebook por problemas con la cuenta de Facebook, porque no, de repente, el usuario, a veces se pierden las contraseñas de uno, hace una cuenta de Facebook o correo electrónico y pierde uno la contraseña, ya no tiene acceso. Entonces, comúnmente, ese es el problema que se presentan y no pueden entrar a los encuentros o verlos por Facebook, ¿no? Porque la idea del Facebook es para todos aquellos quienes no pueden entrar al Zoom, que porque no pueden poner la aplicación de Zoom, que porque no pueden, el celular no les soporta la aplicación de Zoom. Entonces, viene el Facebook para poder ver los encuentros en Facebook. Pero, al ver que teníamos ese inconveniente de que algunos no podían entrar por el Facebook, aquí podrán ustedes simplemente entrar y tendrán en primera pantalla, le dan un clic y podrán ver el video en vivo que se esté realizando en ese momento que haya catequesis, como lo están viendo allí, lo puse, entonces, ustedes aquí lo van a encontrar, no necesitarán ingresar al Facebook, no necesitarán poner usuario y contraseña, ni nada de esas cosas, simplemente aquí en este lugar ya estará transmitiéndose y podrán verlo, ¿no? Si quieren verlo en la aplicación de Facebook, porque a algunos les gusta la aplicación de Facebook, la pueden ver en la aplicación de Facebook, aquí hay un botón que dice ver en la aplicación de Facebook y los lleva directamente a la aplicación de Facebook. Si quieren ver historial de video, es decir, las catequesis que ya han pasado del guía de catequesis, también pueden ver aquí en historial de video, dar un clic y ver todos los videos que se han hecho en nombre del nivel de catequesis, en este caso iniciación en el cual hemos entrado. Si quieren mandar algún mensaje, escribir algo en el pleno video en vivo, lo pueden hacer aquí, aquí abajo, aquí hay una para escribir, añadimos el mensaje, aquí podemos añadir un mensaje, si ponemos, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces, y aquí ponemos, aquí hay un botoncito que dice post, significa de postear o enviar, y ya lo tenemos el mensaje aquí, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos los envivos, podrán escribir mensajes en vivo y ver el video en vivo en este lugar. No necesitan ya tener usuario y contraseña para poderlo ver, y no van a tener el problema de que no les aparece el video en Facebook, ¿no? Entonces, eso tenemos en lo que es la parte de Facebook en vivo. Material digital. El material digital, en este caso, es este de aquí, donde nosotros encontramos todo lo relacionado con la catequesis. Y tenemos primero la descarga del libro. Podemos descargar el libro para niños. Aquí se encuentra el descargar libro para niños. Le damos un clic allí y vamos a descubrir que nos va a botar otra pestañita donde nos va a decir un botón de descargar. Aquí dice, no se pudo tener una vista previa, pero lo puede descargar. Porque la idea de este botón lo que hace es descargar. Entonces, le damos un clic y comenzará la secuencia de descarga. Ahí nos dirá si estamos realmente de acuerdo en descargar. Le ponemos descargar. Bien. Y ahí comenzó, iniciando descarga. Luego lo tendremos en nuestros celulares, en la descarga, o en los archivos internos de nuestro celular. Miren, ahí está descargando. ¿Sí? En el caso de computadoras es lo mismo. ¿Sí? Para regresar, tan simplemente activamos el botón de regresar en el celular para poder regresar a la página de la capilla. Ahora, si no lo queremos descargar el libro porque es mucho peso para el celular, o de repente nuestra computadora lo descargamos y se nos perdió ya, no sabemos dónde está y no lo queremos cargar. En este lugar siempre van a encontrar el tema que toca de catequesis. Siempre. Lo van a tener en forma digital aquí para poderlo leer. Si la letra está muy chiquita, lo único que le hacemos es un clic en el centro del documento para que se agrande. Y podamos nosotros agrandar o achicar a nuestra conveniencia según la necesidad de cada cual el texto. Entonces, podremos leer el texto. Abajo tenemos el video. Podemos ver el video que es referente al tema. Y por último podemos hacer la actividad. Aquí nosotros seleccionamos nuestro correo electrónico que puede ser de mamá o papá. Ahora elegimos el nombre del catequista. Abajo tendremos las preguntas o lo que haya que realizar en post o en nombre del tema que nos ha tocado ese día. Y al final le ponemos, activamos el botón enviar. Entonces ya no hay necesidad de las tareas de hacerlas en cuenta de borrador, tomar una foto, mandar al guía, ni nada de esas cosas. Simplemente se ingresa aquí, se hace la actividad y se envía y todo queda registrado. El correo electrónico que se pide aquí al principio es porque cada vez que ustedes hagan el trabajo, su hijo haga el trabajo, le va a llegar un correo electrónico a su correo personal indicando que su hijo ha realizado la tarea, la ha cumplido con el encuentro. Entonces, en ese sentido, nosotros también llevamos un control de todos quienes estamos participando aquí en la catequesis. Entonces, eso está en material digital. Ahora, existe una cosa muy importante. Espérense un ratito. Existe una cosa muy importante que existen tres modalidades para recibir catequesis. La primera es por medio de Zoom. Con el uso dentro de la página de la capilla está el botoncito de Zoom donde se puede ingresar al encuentro. Y, básicamente, cuando termine el encuentro de Zoom, todos los niños que estuvieron en el encuentro de Zoom tienen que ir a la página de la capilla y realizar la actividad que toca, la tarea que toca de ese día. Segundo, los que están por Facebook es la segunda forma para poder recibir catequesis. Pueden ver la catequesis a través de Facebook, los guías de un lado y los niños del otro. Pueden comentar o preguntar por medio de la caja de comentarios para poder nosotros contestarles. Se contestarán en el pleno en vivo cuando esté dando el día y el encuentro, si tienen algún tipo de pregunta a los niños. Y, una vez que finalice el encuentro y lo que lo estaban viendo por Facebook, también tienen los niños que entrar a la página de la capilla y realizar la actividad que toca en ese día. Tercera forma para recibir catequesis es por aquellos quienes, de repente, usan megas, no pueden poner el YouTube ni Facebook, que no pueden conectarse. Entonces, hay la tercera forma que es de entrar a material digital dentro de la página de la capilla. Simplemente tienen que leer el texto, si las megas le dan, ver el video que es cortito de dos minutos, un minuto y medio, si es que es posible lo ven, y hacer la actividad del libro. O sea, tendrían que hacer tres cosas, leer, ver el video y hacer la actividad en el libro. Para todos aquellos, en cambio, que no pueden recibir los encuentros por Zoom o no pueden recibir los encuentros por Facebook. Si algún niño o niña que estaba recibiendo los encuentros por Zoom o por Facebook, un día se va de, qué sé yo, un día, por ejemplo, se va de vacaciones. Suponiendo, se vaya de vacaciones, por ahí con su familia, pasear y se ausente de la catequesis. O de repente, por cosas de la pandemia que vivimos o algo, se surque alguna necesidad que no permite que los niños vayan a la catequesis por un laxo de tiempo, que sé yo, unos 15 días, dos semanas. Entonces, tienen ustedes como padres de familia y los niños la responsabilidad de ponerse al día. Ahí en material digital, cuando ya pasemos los encuentros, habrá un botón llamado historial. ¿Qué quiere decir? Que todos los temas que ya hemos visto van a estar yéndose como historial, poniéndose en cola. Entonces, ustedes, cuando falten a catequesis, lo que van a hacer es ir allí, ir al material digital, ver en el historial de temas, de encuentros, historial de encuentros, y podrán ver todos los encuentros de catequesis que han faltado. Si yo falté dos, veo esos dos encuentros, hago la actividad de esos dos encuentros y con eso es justificable la inasistencia que hayan tenido, sean los encuentros que hayan perdido. Ejemplo, he faltado siete encuentros, pero yo soy responsable como padre de familia y también mi hijo e hija son bien responsables. Entonces, ellos van a la página de capilla, leen el texto de los temas, ven los videítos, hacen la actividad del libro y listo, y se ponen al día. Entonces, nosotros lo que hacemos después es que si un niño tiene siete faltas, veremos las actividades y si las han realizado, pues ya no le vamos a poner falta o inasistencia, porque los chicos han estado siendo responsables siempre, ¿sí? Y la página va a estar en función las 24 horas, pueden ustedes ingresar cuando quieran, cuando lo deseen. Bien, entonces, en esas tres formas de catequesis las cuales los niños pueden participar, ¿no? Los que tienen Zoom, pues por Zoom. Los que tienen Facebook, pues ven por el Facebook. Los que no tienen ninguna de esas dos cosas, pues entran a la página de la capilla en material digital y ven allí texto, video y la actividad del día. De allí, todos los niños, todos, sea la forma de catequesis en la cual el niño está recibiendo, tendrán que entrar a la página de la capilla para realizar la actividad del libro. Sí, todos los niños tendrán que entrar a hacer su actividad todas las semanas, cada encuentro de catequesis que tengamos, ¿ya? Si los niños faltan, las actividades serán quienes dirán para justificar esas inasistencias, ¿ya? Sí, porque así como a veces se ausentan dos, tres semanas, regresen, pues, a trabajar, a seguir trabajando y echarle para adelante. Aunque a veces las cosas se pongan duras y difíciles, pero somos seres humanos de que nos caemos y nos levantamos. Entonces, enseñemos a nuestros niños que si de repente falta uno de encuentro, no se preocupen. Sabemos a veces las cosas que pueden estar pasando en los hogares, no hay problema por ello. Pero sí, vayan a la página y pónganse al día en los temas o encuentros que tengan que ponerse al día. Ahora, voy a indicar las últimas opciones que tiene la página. Ahora, luego de material digital, que es la opción que acabé de explicar, encontramos nómina y asistencia. En este lugar, el guía de catequesis, en este caso el que esté asignado su hijo, ella, él o él o ella, podrá escribir aquí, pondrá primero el nombre de su nombre, que es el guía, ¿no? Y abajo, donde dice entradas, va a poner el guía. Esto es uso del guía, no es uso para padres de familia ni niños ni nada. Es solo para uso del guía. Ellos escribirán allí mensajes o observaciones o niños que han faltado a los encuentros de catequesis. Entonces, los padres de familia, cuando de repente se pierden de la catequesis y quieran saber cuántos encuentros han fallado, pues aquí van a encontrar los nombres. Solo se van a encontrar los nombres de aquellos quienes han faltado. O mensajes que el guía ponga allí, tipo observación, alguna cosa, alguna situación se suscitó. Entonces, va a colocar aquí para que puedan los padres siempre estar informados de algún acontecimiento con los guías, ¿no? Entonces, y de las asistencias. Entonces, eso lo harán los guías y ustedes podrán entrar a leer. Y, por último, tenemos el cronograma de actividades, que ya está colgado, donde vamos a encontrar los nombres de los guías divididos por niveles. Los horarios de catequesis, que aquí hay un cambio, ¿no? Infancia misionera con iniciación y todos ellos son para la tarde, ¿no? Aquí vemos puestos nueve de la mañana y diez de la mañana iniciación y infancia misionera, pero ambos grupos van a ir para la tarde, ¿sí? A la tarde, no vamos a hacer nada por la mañana del sábado. Aquí yo voy a hacer un cambio a ese cronograma de horas. Y abajo sí encontramos el cronograma de todas las actividades del año. O sea, que si quieren saber qué vamos a hacer en enero, perdón, después que comencemos de Semana Santa, pues aquí hay todas las actividades. Vamos a encontrar la actividad, la fecha, la hora y los objetivos, por qué razón hacemos esa actividad, ¿no? Entonces, y encontramos aquí todas las fechas en las cuales hay todas las actividades que culminaremos en el mes de enero, si Dios quiere, si Dios, su voluntad es suya, entonces culminaremos en enero todos los grupos de catequesis, ¿sí? Entonces, esas son todas las opciones que posee la página de la capilla. Entonces, para que podamos entender, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es centrar y seleccionar su nivel de catequesis, e iniciación, sea infancia misionera, sea eucaricia primer nivel, entonces ingresamos, ¿no? Todos los niveles tienen las mismas opciones y las mismas cosas. Entonces, con diferentes materiales, o sí, porque llevan diferentes temas. Entonces, no lo olviden, actualizar datos, los que no lo han hecho, los que van a entrar por Zoom, pueden siempre entrar por este lugar, dando clic ahí. Aquí, siempre será para Facebook en vivo, pueden ver los encuentros por Facebook. Aquí, material digital para descargar el libro, ver el tema que toca en forma digital, bajo video y texto, y poder también realizar la actividad del libro, los que conocemos como pequeños deberes. Entonces, nómina y asistencia, conocer si nuestros niños han faltado a la catequesis, y cronograma de actividades, las actividades que hemos propuesto para este año 2021-2022. Entonces, eso es la página de la capilla, ¿no? Cualquier duda, estaré yo por interno, cualquier duda, mensaje que ustedes tengan, yo estaré por interno dispuesto a contestarles y ayudarles, ¿no? Para los que de repente están por celulares, pues simplemente el grupo de WhatsApp, entran, clic y estarán dentro de la página de capilla. Los que están por computadora pueden copiar esa dirección y ponerla en la dirección de algún navegador de computadora y podrán ingresar. Lo que tienen que tener a mano siempre es la dirección de la página de la capilla, y así podrán entrar a todas estas opciones que hemos visto. Muy bien. Cuídense. Ah, ¿cuándo empezamos? Semana Santa, terminamos, empezamos con Semana Santa, en el Domingo de Ramos. Estamos todos los días santos y culminamos en el Domingo de Resurrección, la Semana Santa. De ahí sí ya tendremos al siguiente semana, día sábado, el primer encuentro de catequesis con los guías, ¿no? El Domingo de Resurrección vamos a tener el encuentro por Zoom, ¿ya? Entonces les invitamos que durante la Semana Santa van a haber muchas actividades, ¿no? Que ya les voy a mandar un video sobre la Semana Santa exclusivamente. Nos vemos. Cuídense.